Hace 13 años, la verdad, con el gusto y el placer de un seguidor del señor Jorge Frausto. Y hoy siempre me he dicho y lo he recalcado y quiero agradecérselo muy en especial a él porque ha sido uno de mis maestros en el ambiente de los oídos de México. Así que señores, hoy nosotros venimos a que ustedes escuchen el ritmo y el sabor de la buena música a cargo de mi DJ Jorge García, a cargo de la gente de Sonidos de Tocción Jodilla, donde estamos hoy trabajando con la gente, ya la gente de Concepción, de los baños en este bonito municipio. Así que señores, vamos a iniciar este primer set musical, más bien primero y último porque tenemos cinco o seis temitas y viene la gente de Sonidos Sentinela, la gente de Sensación Amadeus que nos acompaña en esta gran estación. Damas y compañeros, amigos míos, buenas noches. Vamos a iniciar con el ritmo y el sabor, Sensación Jodilla te saluda, el oso canela, Sensación Jodilla y Sentinela. Iniciamos. Vamos a iniciar con el tema llamado el baile de San Juan a cargo de la música de Sonidos de Tocción Jodilla para toda la gente que ya nos acompaña. Iniciamos. ¡Sao! Para los famosísimos niños de Italia nos acompaña. Sonidos de Jersey, Gargabaster, los hijos del Pau. Esta noche los hijos del Pau ya nos acompañan. Vamos a bailar. ¡Sao! Maravijo, Cris, de parte de su padre, Gargabaster, el Cris. Ya nos acompaña esta noche. Esta es la familia manía. Ratachito, Son, Machi. 100% ruso, campeón de edad. ¡Sao! Los hijos del Caos. Bacana, Gargabaster, el Cris. Hoy Diciembre con bien. ¡Sao! Vamos a bailar el tema dicen. ¡Sao! ¡Sao! Atenida Narra, Márger Cris. Esta noche presente. ¡Sao! Esta noche yo nos acompaña. ¿Qué ha pasado ayer? ¿Escuches sin guardar? ¡Aguazo! ¡Vengan de San Juan! Así iniciamos con 300 en los baños. ¡Aguazo! ¡Escuches la buena música había pedido ya! ¡Al pasajar este punto todos los dominos se perdió! ¡Al pasajar este punto todos los dominos se perdió! ¡Aguazo! ¡Para mis carnalitos, los chavitos! ¡Ahí está nuestro viento en ese grande! ¡Sí, señores! ¡Aguazo presente! ¡Aguazo! 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 ¡Aguazo!